Porque yo viví en Córdoba. Cuando me vine a vivir acá a los 11 años, me sorprendió porque me decían, tal persona te saca el cuero, te saca el cuero. Y yo, ¿qué es lo que es que te sacan el cuero?, le preguntan. Y bueno, cuando me dijeron que es cuando hablan más detrás mío y después vienen y me hacen como que está todo bien, que se yo, y por atrás me dan como un hacha, entonces ahí es como que entendí que sacar el cuero era como que picar detrás tú.